Hola hijos, ¿cómo están? Estamos aquí en Chaguen nuevamente Y bueno, me llega esta información también de alguien XXX No voy a decir el nombre porque no tengo por qué decirlo La verdad, me encanta la gente que me escribe y me comenta cosas Y me muestra cosas que a veces yo no tengo tiempo para ver Pero en este caso veo algo que realmente me sorprende Veo a esta persona Con pokémones que aparecieron en el evento Corea Que es Poyena, obviamente Wilmer, obviamente Roselia, también Bueno, Psytac también apareció en el evento Entre otros pokémones que aparecieron también en el evento También apareció en... O sea, creo que es la evolución Magdena es la evolución de Poyena Así que no lo diría Pero... Y abajo tiene otros pokémones que no se logran ver Pero... Y arriba, ojo Arriba tiene un Laprashaini Y esto es lo que más me impresiona de todo lo que yo veo O sea, honestamente Muchos de estos pokémones son del evento Corea Muchos de estos pokémones son del evento Corea Y ojo Wilmer te pide 400 caramelos Para evolucionarlo O sea, es una barbaridad Y ella tiene esa... Y ella... Paranoia tiene dos Dos, ok Y tiene un Laprashaini Ok Un Laprashaini Un Laprashaini Y... Honestamente estoy... Estoy parapléjico Como que me siento como que No entiendo muy bien Que pueda estar pasando con esto Pero es que... Acá no estamos viendo... Acá no estamos viendo Todos sus pokémones Ok Estamos viendo una parte de sus pokémones Vario color Y es raro Es raro lo que estoy viendo O sea, justo que tenga los pokémones Que salieron en Corea Esto yo lo sé obviamente Por gente que me comente Me habla y me cuenta Ok No es que yo... No es que yo haya ido al evento de Corea Porque no fui, la verdad Estaba jugando acá en Chile Y no he tenido tiempo Ni siquiera de nada No tengo tiempo No me alcanza el tiempo Para hacer otras cosas Pero... Siempre es lo bueno Que la gente me cuenta Y me anda avisando Pero me parece muy raro Realmente ver esto O sea, sinceramente Como que ver a Paranayas Gamer Mostrando esto Como si fuera algo normal Como si fuera tener un Wilmer normal Tiene dos Ni siquiera uno Como si Pochena Tener los fuera normal Tiene uno Y justo fue el evento Con Roselia también Salía en el evento Lapras Ojo Lapras Uno de los Pokémon Más difíciles de conseguir Shiny Lo tiene Y tiene su nombre Es uno de los Pokémon Más difíciles de obtener Olvídense Salieron Salieron O sea En el evento Salieron misiones de Lapras Muy poquitas misiones de Lapras Donde tú podías conseguir Este Lapras Shiny Pero Era muy difícil Que te saliera la misión O sea Realmente tenías que recorrer Gran parte de tu ciudad Para que saliera Una misión Y la posibilidad De que te saliera Shiny Era Muy baja O sea Prácticamente Del 1% Entonces no entiendo mucho Cómo Paranoias Gamer Logra tener Estos Pokémon Shiny La verdad no sé Siendo que tampoco Las veo Salir a caminar Y tampoco veo Que haga videos Caminando O haciendo O mostrando Sus capturas Porque no lo hace Y de repente Llega uno Ve Llega a su cuenta Y ve este Y dice ¿Qué pasa con esto? El evento de Corea Duró 9 días O sea ¿Dónde sacó Todos estos Shinies Que justo calzan Con el evento de Corea? Es muy raro Es algo demasiado raro No lo entiendo O sea Honestamente Yo no lo entiendo Es algo que me queda Aquí en la cabeza Y digo No lo creo Sinceramente Y No tengo mucho más Que decir Esto lo dejo A descripción De cada persona Pero me parece Que esto es Esto huele A A Superman A A Batman A Batman No sé A alguien Que tenga Los poderes mágicos Porque Es rarísimo Ver este tipo De Pokemones Dentro de una cuenta Que supuestamente Es legal ¿Ok? A menos que Los haya mostrado ¿Me entienden? Los haya mostrado Uno por uno La captura de ellos Que es lo que uno Debería hacer Por último Mostrar el día Que los registró Y mostrar la fecha Y mostrar Donde los capturó Y todo el tema Pero si todos Los Pokemones Van a decir Intercambio No le creo nada Porque los Pokemones Por intercambio Podrían ser Fly A menos que muestre El video Cuando se lo están Intercambiando También ahí Podría ser Uno decir Ok Está bien No hay problema Como yo lo he hecho Así que nada Esto lo dejo En la mente De cada uno Realmente me impresiona Lo que estoy viendo Como les vuelvo a decir No es algo normal Y me deja Bastante impresionado Y yo creo que Esto huele Más a Fly Que a otra cosa Así que nada Los cuídense Los dejo Y cada uno Tome su decisión Tome su decisión